Amigos televisibles de la revista cosmoguinternacional.com y feriana.com Estamos aquí en el Parque Sucre en la capital de la provincia de Chigorazo, Río Bamba Este parque legendario, hermoso lleno de estatus en este caso de Dios Nectuno al fondo del Colegio Nacional Maldonado un colegio muy legendario acompañado de muchas plantas y flores artísticas del sector vemos parte de lo que es el sector central de Río Bamba un sector muy bonito en este 11 de febrero de 2016 recorriendo el país para ustedes amigos televisibles para servirlo siempre Carlos Ara Piedraí